Última noticia de Estados Unidos de América. Fuerte declaración del exsecretario de Estado Mike Pompeo. Déjame tu comentario, muchas gracias a todos. Amigos, Mike Pompeo califica el incidente del globo chino como una vergüenza mundial para Estados Unidos. El mundo entero vio un globo que se movía lentamente pasando por Montana, Kansas, Carolina del Sur y Estados Unidos, no hizo nada, afirmó el exsecretario de Estado del país norteamericano. El exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo criticó al actual presidente del país, Joe Biden, por su gestión relacionada con los objetos aéreos que han sobrevolado este mes el territorio de Estados Unidos, y Canadá, tachando las acciones del gobierno norteamericano de un enorme error y una vergüenza inimaginable para todos. El mundo entero vio un globo que se movía lentamente pasando por Montana, Kansas, Carolina del Sur y Estados Unidos, no hizo nada, dijo el político en una entrevista con The Hill sobre el retraso de la administración Biden a la hora de ordenar derribar el aparato, que finalmente fue abatido el pasado 4 de febrero cerca de las costas del estado de Carolina del Sur. Se trata del único aerostato confirmado hasta ahora por las autoridades estadounidenses como un globo espía chino, aunque Pekín rechaza las acusaciones y afirma que era de naturaleza civil. No puedo imaginar que el riesgo de que cayeran algunos escombros sobre un lugar como Montana superara el riesgo de una vergüenza mundial, señaló Pompeo, que se desempeñó como secretario de Estado durante la administración del Titán, Donald Trump, haciendo referencia a la negativa de las autoridades estadounidenses de acabar con el globo inmediatamente, alegando la amenaza que podría suponer para la seguridad terrestre. No sé qué señales de inteligencia puede haber tenido. No sé qué imágenes puede haber sido capaz de recoger, afirmó el exfuncionario. Además, agregó que la falta de acción por parte de Washington supuso una enorme ventaja geopolítica para China. Y tú dime qué opinas.